¡Hola a todas! En el primer atuendo estaré utilizando esta camisa negra que tiene el cruzadito en el pecho que viene muy muy en tendencia, creo que se ve muy sexy y para darle un poco más de comodidad utilicé estos jeans y los escogí en un tono muy claro para que resaltaran del resto del outfit y para darle un toque de formalidad y chic que se viera mi outfit escogí este chalequito y utilicé unos botines porque creo que iban perfectos, muy cómodos y se ve muy sexy y así podemos estar como que calientitas pero cómodas y bonitas a la vez Para el look número 2, tan simple como utilizar un vestido que te sientas cómoda, este está bastante gruesito entonces está bien para el frío y utilicé una chamarra que de verdad que esto le da un look muy chic, como que hace que se cambie totalmente tu look utilizando una chamarrita de estas de cuero o imitación cuero y esta si decidí utilizarlos con unos tipos sandalias que se abrochan con cintas mejor dicho y creo que está cómodo porque traes como que una chamarrita y te ves muy bien El outfit número 3 es un poquito más atrevido ya que no todas las chicas se arriesgan a utilizar vestido con botas pero esta tendencia viene muy fuerte, hay muchísimas chicas que se ponen vestido con botas altas y se ven hermosas y yo agregué, ya es opcional, un chalequito de pelitos para darle como que look más festivo ya que estas fechas pues son muy importantes y hay que utilizar como que un poquito extra de glamour Para el número 4 algo muy cómodo también unos jeans altos con esta camisa que tiene un poquito de cola con unas botas para estar calientitas y cómodas y aparte estas botas son de tacón corrido o wedge y están muy muy cómodas, yo aguanto todo el día con ellas y un collar súper gigante para llamar la atención en el pecho creo que se ve muy bonito este collar, abajo les dejo el enlace, algunas cositas que encuentren El outfit número 5 muchachas es plan con maña, utilizar un vestido pegadito, súper pegadito y un saco, esto me gusta porque así como que se tapa un poquito la pancita si es que tenemos o así nos podemos dar la libertad de cenar un poquito extra y aparte pues para el frío igual estoy utilizando la tendencia de las botas con vestido, igual no todas las chicas se arriesgan pero creo que se ve bonito y pues este es muy cómodo, muy cómodo ojalá les guste muchachas y muchísimas gracias por ver, no se olviden que tenemos Instagram y nos vemos en el próximo video, hasta luego ¡Gracias!